Afortunadamente contamos con el regreso de las cuotas y un buen nivel de financiación que nos permite hoy ofrecer toda la línea de productos en 6 cuotas sin interés y tener reservado para seleccionados 9 cuotas sin interés o 12 cuotas sin interés incluso con tarjetas bancarias. Hay una amplia gama de productos, por ejemplo, podemos encontrar heladeras, lavarropas, cocinas en 12 cuotas sin interés o productos de tecnología como televisores en 9 cuotas sin interés, todo esto dentro de los seleccionados. Si no, en la tasa general con una tasa bajísima de financiación para poder acceder al producto de Buscás. Podemos arrancar en heladeras y lavarropas en el orden de entre los 600 y 700 mil pesos. Es un muy buen precio de arranque para poder acceder en 6 cuotas sin interés o la tasa o el producto seleccionado. Y en una cocina alrededor de 300 mil pesos ya podemos empezar a buscar algunas alternativas de muy buena calidad para que la gente pueda acceder a esos productos. ¿Esto ha reactivado las ventas? Sí, la verdad que sí, veo desde el mes pasado con cierta continuidad un incremento en el público. Es importantísima la financiación para que la gente pueda acceder a los productos que vendemos nosotros. Y déjame decirte que esta financiación también trajo la posibilidad de mejorar las tasas en nuestro crédito personal. Para aquella gente que no tenga tarjeta de crédito bancaria pueda acceder con mínimos requisitos a un crédito que ahora es mucho más accesible. Nosotros este mes tenemos un conjunto de cosas, esperamos la Copa América que nos traiga algo más de público, esperamos el aguinaldo y esperamos que la temporada de calefacción nos acompañe. Así que vamos por un buen junio, por un muy buen junio.